Hola, yo me llamo Fernando y te quiero enseñar a hacer un títere de papel, como estos. Nuestro títere se basa en una tira de papel como más o menos esta. Esto en realidad no es papel, esto es cartulina o es un papel grueso. Si tú tienes la opción de reciclar una tarjeta, una postal, algo así, que son así más gruesas, mejor. O si tienes cartulina en tu casa. Si no, puedes usar papel como el que se usa para las impresoras o el de cuaderno, que es más delgado. Pero entonces hazlo más pequeñito. Este mide más o menos unos 22 centímetros en su parte larga y 6 de ancho. Digo más o menos porque las medidas no son tan exactas. 22 por 6. Pero si estás usando papel del que se usa para impresora o de cuaderno, por ahí, ¿qué? 20 por 4, más o menos. 20 centímetros acá, 4 aquí de ancho. De nuevo, estas medidas son variables. Tú experimenta, mira cómo te va mejor, vas viendo. Lo primero que vamos a hacer es arquear el papel así. Y digo arquear y no doblar porque no queremos hacer quiebre en esta parte, simplemente que se vea así. Y este borde de arriba lo voy a doblar de esta manera, como a unos 2 centímetros y medio, más o menos. De manera que levanto acá y voy a quebrar en la otra dirección también. Y solo quiero esos quiebres. Luego te explico para qué es esto. Voy a bajar el teléfono para que se vea mejor la mesa. Y bueno, tengo mi papel con mis dos quiebres. Y lo siguiente que voy a hacer es como si lo doblara así. Pero tampoco voy a hacer el doblez completo. Solamente voy a presionar aquí en el centro. Acá. ¡Au! Se me escapó. Bueno, míralo desde este lado. Voy a presionar aquí. Y solamente quiero este pedacito doblado. Un pedacito como de unos 3, 4 centímetros tal vez. Y aquí queda sin quiebre y aquí queda sin quiebre. Ahora mira cómo lo cojo. Dedo en medio, dedo gordo y el dedo índice está aquí abajo sosteniendo. ¿Ves? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque voy a arquear esta parte. Y este filo que tengo acá se me va a intentar hundir. Entonces lo estoy sosteniendo con el dedo abajo. Y voy a arquear este otro lado aquí también. Y que no se me pierda este filo. Para eso tengo el dedo de abajo empujando. Y ahora, si con estos dos dedos hago presión. Mira lo que pasa. ¡Ja! ¿Qué tal? Tengo una pinza que se mueve. Cuando suelto ella se abre sola. ¡Tan, tan, tan, tan! Y adivinaste. Esto era para hacer los labios. Entonces lo voy a cortar con forma de labio. Tenía unas tijeras por aquí. Acá están. Sí. Corto aquí. Corto aquí. Hago el piquito del labio superior. Corto aquí redondo. Aquí redondo. Aquí redondo me queda un poco distinto al otro. Un poco mejor. Más o menos. Y lo voy a colorear también. Lo quiero colorear. A ver. Lo pongo así. Tengo aquí un marcador como... De un color que me gustó. Más o menos. Coloreo la otra mitad. Y ya están. Si presiono de nuevo acá. ¡Ja! Tengo un par de labios. Ahí. Bueno. Ahí está. Vamos a hacerle ojos también. Tengo por aquí un recortico de papel. Un pedacito que me sobró de antes. Y tú puedes hacer los ojos como quieras. Puedes inventártelos tú mismo. En fin. Como sea. Yo los voy a hacer más o menos así. Voy a dibujar como una U. Acá. Y otra U igualita aquí. Más o menos igual. Parecidas. Y este va a ser mi párpado. Voy a hacer grueso. Es más. Se prolonga aquí un poquito. Y va a tener pestañas. Es una chica. Y aquí otro párpado parecido. Y aquí la bolita del ojo. Y la bolita del ojo. Le voy a hacer algo que es una media lunita acá y otra acá. Que van a ser como el brillo del ojo. Todo lo demás lo lleno. Queda como si el ojo tuviera un brillito ahí a un lado. ¿Ves? Ahí están nuestros ojos. Los voy a cortar. Y lo siguiente que voy a hacer es doblar este borde. ¿Ves? Este borde para qué lo estoy doblando. Porque aquí voy a aplicar pegante. Para poder montar el ojo en el títere. Este borde también lo doblo. Voy a coger un poco de pegante. Tengo aquí un pegante blanco tipo colbón. Si estás en Colombia, colbón es un nombre muy conocido. Si no, bueno, no sé. Estos pegantes blancos tienen muchos nombres. Elmer's glue all. Ega. En fin. Aplico poca cantidad de pegante. Y lo esparzo con el dedo. Esto me garantiza dos cosas. Una, que el pegante seca mucho más rápido. Lo voy a pegar acá. Cuando esté poco pegante, seca mucho más rápido. Y el papel no se me entrapa. A veces el papel se moja mucho con el pegante. Y se deforma. Se embomba. Feo. Entonces. Hecho aquí pegante. Mira donde lo estoy pegando. Esta es mi cara. Mi personaje. Lo estoy pegando acá. Ya tiene ojos. Como te decía, tú puedes diseñar los ojos como más te gusten. A mí me gustaron estos. Voy a pegarlo un poco más adentro. Un poco más juntos los ojos de esta chica. Porque está quedando como una chica. Y ahora le vamos a hacer pelo. Yo me encontré un pedazo de papel por aquí botado. Y ya lo voy a botar. Como te digo, estoy reciclando este pedazo. Me lo encontré. Era un papel de color. Incluso por aquí tiene algo escrito. No sé. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar este pedazo aquí. Otra vez es una pestaña que voy a utilizar para pegar. Y toda esta parte la voy a cortar en tiritas. Muy delgadas. Aquí me detengo faltando como medio centímetro para llegar. Sí. Ese último medio centímetro no lo corto. O puede que un poco más de medio centímetro. Vamos a ver. Ahí lo estoy haciendo un poco más separado. Nos va a quedar con el pelo azul y parado. Tengo una chica bastante... ¡Pang! Bien. Este es el pelo y quiero pegarlo acá. Pero tenemos un problema. Y es que cuando hago así, esta superficie se me vuelve curva. Esto es curvo acá. Y esto es plano. Entonces, para poderlo curvar, mira lo que voy a hacer. Esta pestaña la voy a partir en dos. Voy a hacer aquí un pequeño pico. Un corte. En forma de pico. Y esto me permite doblar acá. Y cuando la vaya a pegar ya puedo pegarla así un poco doblada. ¿Ves? Entonces, voy a tomar un poco de pegante. Voy a untar acá. Y lo voy a pegar aquí en dos partes. Y luego le vamos a hacer un poco de peinado a esta chica. No estoy muy... No estoy haciendo muy bien esta parte de peinar. Pero bueno. Tú lo harás mucho mejor que yo, estoy seguro. Pero esta es la idea. Este es nuestro personaje. Uno puede hacer muchas variaciones. Este es, por ejemplo, uno que tiene bigote. Tiene pelo crespo, ensortijado. Me gustaría mucho ver las que tú hagas que son con seguridad mucho más bonitas que las mías. Muchas gracias. Esto fue todo. Gracias.